Diversos casos de explosiones de pirotecnia dentro de talleres clandestinos o ferias patronales se presentaron a lo largo de este 2023, dejando muertos y heridos. El primer incidente se presentó el 4 de enero en Tepeyahualco, el cual provocó el fallecimiento de dos personas y dejó siete heridos. El segundo caso se presentó el sábado 27 de febrero en Ciutatelco. El taller contaba con permisos de la Sedena, aunque no hubo heridos ni muertos. El 3 de abril, en la Junta Oficial de Aguatepec, en Tecali de Herrera, se presentó la tercera explosión, dejando dos personas muertas. Nuevamente, cinco muertos fue el saldo de la explosión de un polvorín en Ciutatelco la tarde del martes 15 de noviembre. Cuatro días después, el domingo 19 de noviembre, en el mismo municipio se registró una explosión en un polvorín ubicado al interior de un domicilio particular en el barrio de La Palma. El saldo preliminar es de cuatro personas heridas en estado crítico de salud, así como diversos daños materiales en la zona. Por último, la noche del 13 de diciembre, la explosión de una bodega con pirotecnia en la comunidad de Guadalupe, Sarabia, en Tepeyahualco, de Hidalgo, dejó como saldo 32 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. En total, ocho muertos y 49 heridos es el saldo que hasta la fecha han dejado explosiones por pirotecnia. En el 2022 hubo 39 heridos y 11 fallecidos. Investigamos todo tipo de hechos de ese tipo y determinamos si fueron causas fortuitas, si las personas que lo propiciaron en el evento explosivo fueron las mismas personas que fallecieron o no. Son hechos que se tienen que investigar de manera integral para luego resolver. Las personas hoy piensan y reflexionan que ya no es necesario el uso de pirotecnia en fiestas patronales. No lo vemos necesario, pero pues desgraciadamente tiene que pasar algo para que esto se alinee, se ponga uno en, pues ya, acabar con esa costumbre, esa tradición que es lo que llega a suceder. Con imágenes de Enrique González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.